Tiene todas sus lesiones, ya pasaron cuatro años y no me ha dado la revancha. Dice que él apuesta con otra máscara, pero yo creo que tiene miedo. Y no voy a quitar el dedo del renglón hasta que me dé una revancha. ¿Cómo sentiste el viaje que fue por la Fuentesicamanía? ¿Cómo vienes? Pues vengo muy contento. Realmente las luchas allá fueron muy buenas para el agrado del público. Y vengo contento y pues empieza el año y pues a tomar nuevas oportunidades aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y quién sabe, tal vez regresar a la Fuentesicamanía 2019. Euforia, te vemos fuerte, te vemos muy bien. Y ahora, ¿qué mejor que ya con tus compañeros? Así es, ya con los guerreros laguneros después de la gira que estuvieron triunfando en Japón. Ahora vamos a triunfar todo este año aquí en México. Y ya lo dijo Último Guerrero, si Atlantis no quiere una revancha, aquí está una máscara. La de Gran Guerrero o la de Euforia. Con el que se quiere enfrentar de los tres. Oye, Euforia, también por ahí traíste tus queberes con el diamante azul. Mira, como siempre lo hemos dicho, todos, todos se quieren medir con los guerreros. En esta ocasión, que no estuvieron ellos, pensaron que lo iban a tener fácil porque estaba yo solo. Pero se toparon con un guerrero lagunero. Y donde está uno, están los tres. Guerreros, ganaron el torneo de hermanos allá en Japón. Sí, muy buena lucha. Ganamos a los hermanos de Jalisco. Y muy contento por acoplarme con mi hermano en esas tierras niponas. Y por llevarnos ese torneo, que era la primera vez que se hacía en Japón. Último guerrero, te presentaste en Japón con tu máscara. Hoy la vuelvas a portar. ¿Qué sientes? Fíjate que Julio César me dio una idea de por qué no salía igual aquí con la máscara. Y ponerla en el poste. Allá lo hacía así. Y la gente lo aceptó bien. Y hoy es la primera vez que lo hago. Por respeto, no había subido una máscara. Porque Atlético me la ganó. Pero esa es una buena idea. Y siempre esa máscara va a estar ahí en el poste. Oye, gran guerrero, después de llevarse el torneo de parejas allá en Japón. ¿Te asustaría ir por el campeonato de parejas aquí en el Consejo Mundial? Claro que sí. Eso nos da mucha ventaja para tratar de traer los cinturones de pareja. O es más, traerlo a lo más grande. El campeonato por tercias. Ya sabemos que los que ocupan este cinturón son rivales difíciles. Pero los guerreros laguneros estamos preparados para eso y más. Último Guerrero, parece que no has encontrado la salida a esa llave de Atlantis. No, una vez más le digo a mi hermano y le digo fuera de arriba. Una vez más me ganó con la misma llave. Todavía me duele la cintura. Pero, digo, son circunstancias muy diferentes a la del campeonato ahorita. Vengo, no es un paro, no es nada. Si viene uno cansado y la aplicó bien, como siempre la ha aplicado y me ganó. Muchas gracias. Gracias.